Verónica García es una productora del municipio La Concepción del Departamento de Masaya y la cosecha que saca producto de la fertilidad de sus tierras la ofrece en el mercadito campesino ubicado en el Parque Nacional de Ferias. Ahorita el tomate está bien barato, se está dando a 20 la docena, 15 la docena según el tamaño del tomate. Buen tomate, sí pone. Frutas también cosecha y las vende en precios favorables. La mandarina, la grande, se está dando a 50 la docena que le salió a 4 pesos. Las piñas grandes estoy dando a 20, las piñas grandes y las hawaianas están a 40, las grandes, sí. Tienen papayitas hawaianas a 30, a 40 según el tamaño. Y los aguacates grande los obtiene en 50 córdobas. Es en 9 manzanas de tierra que ella junto a sus hermanos cultivan las hortalizas, verduras y frutas que gracias al apoyo de las autoridades del MEFCA logra las buenas ventas en el 50% de la cosecha, porque el otro 50% lo ubica en el mercado oriental de la capital. Amelia Calderón, TV Noticias.